¿Están listos para lo de la feria, Agustina? En esas vueltas andamos, pues, este, este, aquí pues llegó una determinación que nos, que el viernes no quieren que nosotros hagamos nuestra tradicional feria, que es el viernes un día antes del carnaval, este, porque ellos tienen su, su, ¿cómo se llama esa? No, no, es eso de la, del baile del recuerdo, entonces pues parece que a Ferricón le interesa más los fondos que puedan generar ahí, que darle, darle su, su, su feria al barrio El Porvenir, que es el viernes, pienso que la feria cae el 18, le tocaría el viernes 17, pero si eso les alegra a ellos quitarnos el día, no hay problema, nosotros lo hacemos otro día, pero sí, pues, la mala intención que llevan este tipo de personas, que ya tenemos, ya sabemos quiénes son, ya sabemos que ellos siempre buscan cómo se les daño al porvenir, pero son malos empleados y malos, malas personas, pues, pero nosotros no los vamos a poner a pelear, nosotros lo que queremos es sacar nuestra feria adelante. ¿Y qué tiene que ver lo de la noche del recuerdo con la miniferia El Porvenir? Esa es una actividad pagada y lo otro es para el pueblo, que es gratis. Eso es lo que digo yo, mire, el mercado que tiene, lo que es el baile del recuerdo, y lo que es el mercado que tiene la feria, es diferente, pues, si usted va a hacer un baile del recuerdo, usted vende su invitación, o vende toda la taquilla, como dicen, y la gente va a asistir ahí por apoyar el baile del recuerdo, nosotros no, no, la fiesta que nosotros hacemos es gratuita, eso es para todo el municipio de Puerto Cortés, todos los que quieren asistir a la feria, por eso le digo yo que ella es forma de molestar, pues, esto es de todos los años, venir aquí, pelear el día, pelear, ya lo sabemos nosotros cómo funciona esto. Igual le hice la misma propuesta a Cristóbal Romero y me dijo que ellos los iban a buscar, pero siempre estamos esperando, tenemos que estar viniendo aquí, y recuerde que este año fue atraso porque hubieron elecciones de patronato, y eso es lo que causó que nosotros, pues, los atrasáramos un poco, solo tenemos un mes, y el barrio por venir exige, es un barrio exigente, y a nosotros, Fericón que nos apoya, ellos deducen que hay que sacar una guóndola, hay que sacar una carroza, señores, no entienden ustedes que Fericón lo que tiene que hacer más bien es apoyar las comunidades, ¿por qué cree que usted que en otros barrios, vienen unos barrios y sacan un grupo musical? Porque les exigen una guóndola, una carroza, lo que tienen que invertir en su barrio, lo tienen que invertir en Fericón, yo no lo veo bien, si Fericón golpea todo el comercio del municipio de Puerto Cortés, a todos, a todo lo que Fericón consigue, todo es patrocinado. A la plaza, esa es la noche, la fiesta de ropa, está vendida, hombre, eso. Entonces, ¿por qué a nosotros vienen y hay que exigirlos una guóndola, hay que exigirlos aquí? Yo no estoy de acuerdo, nunca estaré de acuerdo con esto, prefiero pagar, que cobran lo que hay que acabar con las actividades, nosotros pagamos, pero no vamos a hacer una guóndola, a hacer una carroza, cuando el barrio por venir genera sus fondos, los vecinos y todas las empresas que están quieren una fiesta bonita, quieren que se traigan entre más grupos mejor, y yo no voy a sacar el pisto de un grupo musical por darle una guóndola al Fericón, no. ¿Nunca han tenido el apoyo de Fericón ustedes? ¿En qué hemos tenido el apoyo de Fericón? Pero yo veo que en otros barrios las miniferias son bien realitas, ¿por qué? Porque Fericón no apoya a ninguna feria. Dígame, ¿qué feria apoya a Fericón? ¿Qué feria que diga? Fericón les puso un grupo, o Fericón... ¿Con la fecha del 17, viernes del 17? Nosotros vamos a tener una plática con el alcalde, lo que sucede es que el alcalde en este momento no se encuentra, lo fuimos a buscar, pero ya se había ido. Vamos a esperar a hablar con él, y vamos a llegar a un arreglo, porque nosotros estamos acostumbrados a fechas, pero si tanto le alegra a esa persona, que nosotros, ese día, y eso lo satisface a él, nosotros pues renunciamos a ese día. ¿Y qué persona, hay que decirlo con nombre y apellido, me dice todo? Bueno, aquí es Cristóbal Romero. Ok. Sí.